¡Familia Niner! ¿Cómo están? Sean todos bienvenidos a el podcast de Canal 49. Como todos los lunes, un placer y un gusto saludarlos a todos y cada uno de ustedes. Ya saben que estoy en iVoox, en Spotify, ahí me pueden escuchar. Pueden escuchar este podcast para los que no me pueden ver en YouTube. Suscríbanse al canal, denle manita arriba a mis videos, dejen sus comentarios, sus opiniones, siempre las leo, siempre son muy valiosas. Soy en las redes sociales, ya saben, Facebook, Twitter, Instagram como el canal 49oficial y en Twitch como canal 49. Vuelvanse miembros dorados, participen en los sorteos, usen sus insignias, tengan los emoticonos, etcétera, etcétera. Se vienen sorteos, se vienen cosas chidas. Ya les mencioné el banderín, la bandera, la playera, el termo y la botella de tequila si llegamos a play-offs para los que lleven más de dos años. Va, pero bueno, ¿qué les digo que no les haya dicho yo ayer? Estoy contento, estoy feliz, 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 happy, happy. Victory Monday, ganamos ya dos victorias al hilo, ¿no? Después de las tragedias que habíamos tenido, nos ponemos con récord de 7-3 y somos líderes absolutos en el oeste de la nacional, al menos por el momento, porque ya este jueves, en tres días, vamos contra los halcones marinos de Seattle, allá en Seattle, en Día de Acción de Gracias, les recuerdo que va a estar allá con los carnales del Empire Jalisco, en el Sky Sports, me parece que se llama, ¿no? Entonces, ahí nos vemos a toda la banda de Jalisco, ahí vamos a estar cotorreando, viendo el juego. El Floki, aunque ahí se escucha, no lo voy a poder llevar porque no me lo dejan subir al avión, pero allá voy a andar con todos los carnales de Jalisco. Pero bueno, ¿qué les digo del juego? La neta es que, ya saben, costumbre mía, a veces, como esta vez es una deleite volver a ver el juego, a veces tormentoso volver a ver las derrotas, pero esta vez un juego que disfruté volverlo a ver, sobre todo por el actual en general del equipo, ¿no? Estaba yo revisando todas las líneas y me parece que hicieron un gran juego, tal vez no mejor que el de Jacksonville. Quiero pensar que por el rival, ¿no? El rival, perdón, cuenta, el rival cuenta definitivamente. Estos bucaneros traían una defensa un poco más competitiva que la de Jaguares. Lo hablamos en Canal 49, muy buenos contra la corrida y se reflejó en los números, ¿no? No se les pudo hacer tanto daño por tierra, pero porque se utilizó muchísimo a Brock Purdy por aire y dio muy más que buenos resultados, dio excelentes resultados el señor Brock Purdy. Así yo me imaginaba el partido, un juego que iba a ser aéreo del lado San Francisco. Algo que está pasando y algo que por fin ya se puede echar mano de ahí, ¿no? Antiguamente, en las épocas de los demás corebacks, de Garópolo, de Bedard, de Mullens, del que pusieran, dependíamos al 100% de que el ataque terrestre funcionara. En el momento en que nuestro ataque terrestre era detenido, era muy difícil salir, o era muy difícil avanzar, o era muy difícil hacer yardas, conseguir puntos porque nuestros corebacks eran bastante limitados y a veces cuando el juego estaba sobre ellos, pues empezaban a cometer errores, ¿no? Me parece que eso es lo que le está dando Brock Purdy a esta ofensiva, un mariscal de campo en el que se puede confiar cuando hay que utilizar el brazo, ¿no? Y respondió de una manera espectacular, lo hizo perfecto. Ahorita hablamos de eso, pero es una cosa de verdad, híjole, pues para la historia, lo que hizo Brock Purdy, el ataque terrestre cumplió, no fueron números espectaculares, insisto, pero bueno, logró, digamos, un poco el objetivo y por aire, pues sí, se le hizo bastante daño a los bucaneros. La defensa tuvo sus momentos, ¿no? Momentos en donde tal vez los movieron un poquito, el touchdown, los dos touchdowns, bueno, uno que fue por una interferencia también ahí al final de Warner, que yo pensé que no era, pero sí fue. Y pues bueno, logran 14 puntos los bucaneros, pero en general una defensa que también estuvo sobre Baker Mayfield, poniéndolo nervioso, dejándole pocos espacios, un ataque terrestre que realmente no carburó el de los bucaneros, de por sí no son buenos corriendo, pero bueno, no carburó el ataque terrestre de los box. Y en general, bien, Jake Moody, pues estaba lloviendo sus estadísticas, goles de campo de menos de 40 yardas los mete, más largo, ¿sabes dónde ha fallado? Y ayer se fue perfecto, Wijnowski bien, por ahí nos hicieron un regreso muy bueno al final del partido, pero bueno, en general, el partido dominado, o no dominado, controlado, sería la palabra, controlado por los 49ers, contra los bucaneros de Tampa, unos bucaneros que estaban intentando alcanzar a los Santos, y a Selecebo, y nosotros nos despegamos de los Seahawks, no lo hablaba yo en Canal 49, los dos teníamos que ganar por diferentes razones, ellos querían alcanzar Santos, nosotros nos queríamos despegar de los Seahawks, y pues a nosotros sí nos salió, y a ellos no, afortunadamente. Y pues bueno, empecemos con la evaluación, que siempre hago, o acostumbro a hacer aquí en Canal 49, empezamos con el Mariscal de Campo, una cosa realmente de locos, lo de Brock Purdy, que logra el juego perfecto, así se le llamaría en el, tal vez en el béisbol, cuando se van sin hit ni carrera, acá Brock Purdy, basado en una fórmula que está bien loca, de la NFL, que hizo en el 71, me parece, para medir el rating de los corebacks, que es pases completos, entre pases interceptados, por 20, menos 30, entre no sé qué tanto, y las intercepciones, y todo eso, y un número ahí que hay que hacer, una fórmula que diseñó la NFL para medir el rating de los corebacks, en donde la puntuación más alta es de 58.3, y fue la calificación que sacó Brock Purdy en su juego, digamos que hizo el juego perfecto para un Mariscal de Campo, algo que no lograban los 49 desde el 83, me parece, 81, 83, con un señor que se llamaba, o que se llama Joe Montana, ahí nomás, ahí les encargo, una cosa de verdad, ya lo de Purdy, qué más le podemos pedir al muchacho, 333 yardas, tres pases de anotación, rating perfecto, sin intercepciones, además 14 yardas por tierra, un coreback que es arriesgado, un coreback que no le da frío, que usa las piernas inteligentemente, que es de lo que yo busco en un coreback, no es estos corebacks que corren y corren, como lo pudo haber sido Troy Lance, o como lo es Lamar Jackson, o como lo son otros corebacks, son corebacks que sepan correr, pero que sepan utilizar sus piernas, cuando es necesario, y Purdy las utilizó cuando era necesario, priorizando el juego aéreo, inclusive hay un pase que le tira a Divo, que ahí se mueve en la bolsa, sale, logra alargar la jugada un poco, encuentra a Divo Samuel solo, y lo estaba yo viendo en Televisa, y Enrique Bruac decía esto, Purdy dice, véanlo, se mueve en la bolsa, pero jamás va viendo, por dónde le van a llegar, o el piso, él va viendo siempre, todo el tiempo hacia atrás, buscando receptores, cosa que no pasaba con Garópolo, y en algún podcast, hace una temporada, me parece lo platicaba, Garópolo cuando perdía, cuando sentía presión, perdía de vista completamente, los objetivos, y lo que quería era escapar, acomodir al lugar, y lo de Purdy de verdad, es una cosa bien bonita de ver, cómo el muchacho está todo el tiempo, viendo hacia, a quién va a encontrar, o sea, es de verdad, lo de Purdy ayer, yo no sé, ha habido juegos realmente muy buenos, de Purdy, ha habido juegos que han rozado, en todo esto, tal vez incluso con mejores números, de anotaciones, no sé, pero, pero me parece que ayer presenciamos, el mejor juego, de Brock Purdy, así como ya presenciamos, el peor esta temporada, creo que ayer presenciamos, el mejor juego de Brock Purdy, desde que está como mariscal de campo, titular de los 49 de San Francisco, de verdad, yo no sé, qué pero le podemos poner a Purdy, el día de ayer, lo hizo, fantástico, excelente, increíble, perfecto, y, híjole, pues Purdy ya como ayer, lo decidimos, y aquí se los comento, a los que no estuvieron en la plática postgame, Purdy es uno de los que será, el jugador dorado esta semana, en canal 49, porque pues ustedes, así lo decidieron ayer, en la plática postgame, entonces Purdy va a ser, jugador dorado sin lugar a dudas, porque eso que logró, se logra muy pocas veces, en la NFL, de verdad, entonces Purdy es, un 10, un 11, un 15, un 20, mi calificación para Brock Purdy, en línea ofensiva, con sus bemoles, o sea, dan la protección suficiente, pero de repente si, no dejan tanto respirar a Purdy, me parece que le metieron más presión, Jaguars que Tampa, yo así lo percibí, entonces tuvo un poco más de libertad, Purdy para lanzar, sin embargo, se llevó cuatro capturotas, y pues bueno, son cosas que siguen preocupándome, de la línea ofensiva, ¿no? Feliciano lo está haciendo bien, Feliciano que está, sustituyendo a Aaron Banks, que por cierto, tal vez ya regrese, este, este, este jueves, contra Seattle, pero Feliciano lo ha hecho bien, McVitt parece que no, o sea, no es tan bueno, pero no es la piltrafa que era Mike McClinch, y si observamos sus trabajos de McVitt, sí se lo están comiendo, sí de repente le ganan, pero no al nivel que le ganaban a, a Mike McClinch, y no es que nos conformemos, pero pues bueno, de, de, de lo menos malo, pues está bien McVitt, ahí me parece, ¿no? Entonces, este, pues bueno, se produjeron las suficientes yardas por tierra, se le dio el tiempo a Purdy, que por cierto, ese arcoiris que le puso a Brandon Ayuk, una chulada, además, Purdy y Ayuk, este, pues registran el, el pase de touchdown más largo por, por aire, o por la vía aérea, ¿no? En toda la NFL, en lo que va de la temporada 76 yardas, el pase, la conexión de anotación entre Purdy y Ayuk, y es el más largo, en lo que va de la temporada de la NFL, o sea, ¿qué más? ¿Qué más? ¿Qué más le abonamos a esta cosa? Brandon Ayuk dio un juegazo, pero estábamos con receptores, McCaffrey se lleva 78 yardas en 21 acarreos, promediano 3.7, se esperaba, ¿no? Un juego difícil para correrle a Tampa, que pone mucha gente ahí abajo, pero al menos se le corrió 78, con McCaffrey y Laya Mitchell, 4 acarreos para 24 yardas, promediano 6 yardas por acarreo, buenas, Brock Purdy ganó 14 en 4 acarreos, y Divo Samuel, pues por ahí intentó una, pero perdió yardas, entonces en total 115 yardas por tierra de los, de los 49ers se fueron sin touchdown por esa vía, todo fue por aire, pero bien, me parece que hacen lo suficiente para darle aire a Brock Purdy, y tener esta actuación aérea que tuvo, entonces, bueno, la línea me parece que alcanza para un 8 y medio, lo hizo bien, y el cuerpo de corredores, pues también un 8 y medio, también cumplió con lo que se esperaba, ¿no? Y por aire, pues bueno, me parece que Brandon Ayuk se lleva las palas, si no hubiera sido la actuación que dio Brock Purdy, estaríamos hablando de Brandon Ayuk, que la neta dio un juegazo, 5 recepciones para 156 yardas, ahí les encargo, promediando 31.2 yardas por recepción, obviamente esa de 70 y tantos le ayudó, pero promedió 31.2 yardas por recepción, y se llevó su touchdown, me parece que Brandon Ayuk también hubiera sido el jugador dorado perfecto, si no es porque Purdy dio el juegazo que dio, la neta, es que Brandon Ayuk se está posicionando ya como el receptor número 1, ya lo es, me parece, ya desbancó a Divo Samuel, y yo creo que Divo Samuel ya está empezando a, va a tener que empezar a hacer maletas, no porque yo quiera, pero con los resultados que está dando Brandon Ayuk, me parece que Divo Samuel va a empezar a sobrar aquí, y no porque no lo quiéramos tener, sino por cuestiones económicas y financieras, me parece que la moneda de cambio, a menos que pase otra cosa de aquí en adelante, va a ser Divo Samuel en la próxima temporada, o en dos años más, a más tardar, porque viene el contrato de Brandon Ayuk, y va a ser insostenible tener a dos receptores con esos sueldos, toda vez que hay que ver si a Chase Young lo retenemos, no sé, hay todavía movimientos que hay que observar, pero Divo se está quedando atrás en la producción como receptor, Divo Samuel se lleva tres recepciones, 63 yardas, también nada despreciable, es 21 yardas por recepción, sin touchdown, pero a todas luces, pues un juego muy por debajo de lo que está haciendo Brandon Ayuk, George Kittle, 8 recepciones, 89 yardas, 11.1 yardas en promedio, y se lleva su anotación, entonces otra vez, el ala cerrada, pues de 10, cuerpo de receptores, yo les doy el 10, por lo de Brandon Ayuk, y aparte, pues todo fue por aire, Christian McCaffrey anota por aire, fungiendo como receptor, entonces todas las anotaciones fueron por aire, yo le doy un 10 al cuerpo de receptores, también por ahí apareció Joan Jennings, pero no tuvo ninguna recepción, también por ahí vi adentro a Ronnie Bell, el novato, pero tampoco tuvo recepción, sin embargo, pues siguen sirviendo como anzuelos, para abrirle espacio a otros receptores, entonces, la ofensiva me parece ayer de 9 y medio, que podría subir casi a 10, pero una ofensiva realmente buena, que mete 27, se quedó a 3, de los 30 que nos gusta ver en la pizarra, pero nada, despreciables 27 puntos, bien por la ofensiva, me gustó, no fue tan espectacular, pero hizo lo necesario, dominó el tiempo de posesión, etcétera, etcétera, y lo más importante, no cometió errores, que es lo que más prioriza Shanahan en su ataque, no cometer errores, y no se cometieron, y ahí están nuevamente los resultados, a la defensa, la frontal es una verdadera locura, lo que está haciendo esta frontal, de veras, yo es un deleite ver al cuadro titular, ya estuvo titular Chase Young, Nick Bosa, Jabón Hargrave, y Ari Garsten, son una cosa de veras brutal, Cleaning Ferrell, que recupera el fombo, está por ahí Jabón Kinlow, que ahora sí le vi un par de jugadas buenas a Jabón Kinlow, bien por Kinlow, este, quién más, no vi a Randy Gregory, no sé si no lo vi, no sé si no jugó, no lo vi en el juego, o no apareció, pero digamos que entre esos cuatro, y las pocas rotaciones que vi, estuvo bien, la liga de final, que se llevan cuatro capturas también, media captura de Fred Warner, media captura de, de quién fue la otra, no recuerdo quién fue el otro, una de Bosa, y una de Chase Young, entonces pues con eso, fue más que suficiente, para tener este, bastante correteado a, al señor este, Baker Mayfield, que aparte Bosa, provoca el fombo, que recupera a Cleaning Ferrell, entonces una defensa, una frontal, o una línea defensiva, realmente, poderosa, de los, que le pongo un 10, yo a la línea defensiva, le pongo un 10, la neta es que se rifaron, cuerpo de linebackers, nuevamente, y antes de hablar de ellos, les pongo un 10, por el juegazo que dio Fred Warner, miren, déjenme les digo, Fred Warner, hay no más, 12 tacleadas totales, 10, él solo de esas 12, media captura, y dos pases defendidos, el señor Fred Warner, hay no más, lo de Fred Warner, que estuvo cumpliendo años, y lo festejó en grande, dando el juegazo, de la defensa, o sea, Fred Warner, es una cosa, realmente brutal, decían los de Televisa, cuántos 54, hay en el campo, yo la neta, me boté la reza, porque Fred Warner, está por todos lados, Drew Greenlow, se quedó a nadita, de hacer la intercepción, pero por ahí, metió unos golpes, que ya nos tiene acostumbrados, Drew Greenlow, y parece que sigue jugando, al límite del castigo, pero bien, por Drew Greenlow, el front seven, de los 49ers, es realmente, una cosa de verdad, increíble de ver, yo ayer se los decía, en la plática postgame, antiguamente, yo disfrutaba más, ver en las últimas temporadas, disfrutaba mucho más, ver a la defensa, que a la ofensiva, esta temporada, estoy disfrutando, ver ambas unidades, como no tienen idea, y está frontales, este front seven, es una cosa, espectacular, Oren Borgs bien, Charbarius Ward, bien, lo quemaron por ahí, en alguna, pero sigue siendo, un esquinero confiable, de Modre Lenoir, muy bien, que está fungiendo, como níquel, y es un esquinero, dentro de los que menos han, permitido touchdowns, en los últimos, 300 pases, que han lanzado, de Modre Lenoir, Ambry Thomas bien, por ahí lo quemaron, que fue más de Tayshaun Gibson, que se fue con el engaño, que fue el touchdown, de Mike Evans, pero, pero este, Ambry Thomas me parece, que lo está haciendo, decentemente bien, no una cosa espectacular, pero bien, Tayshaun Gibson, se perdió en esa, llegó en algunos tacleos, casi también se lleva, su intercepción, si no es porque, chocó ahí con Charbarius Ward, en la zona de anotación, y pues la mala noticia, ahí es que Ufanga, se nos lesiona, me parece que es en esta jugada, que le hace el corte, del corredor de Whitesnake, me parece que se llama de Tampa, y se queda, se le queda, me parece que la rodilla ahí, ya no se levanta, y pues ya, según reportes confirmados, de Shanahan, perdemos al señor Talanoa Ufanga, por toda la temporada, y es una cosa, que me entristece realmente mucho, y que si nos va a afectar, porque miren, si entró el novato Jair Brown, el 27, que muchos no lo ubican, ha estado jugando en equipos especiales, que fue nuestra primera selección, de este draft, en la tercera ronda, Jair Brown, y me parece que va a tener que entrar, al calor del juego, ayer entró, logra defender un pase, que iba para anotación, a Mike Evans, alcanza a meter el brazo, luego otra, que malabarea, y el ala cerrada, le da el golpe final, para que no se lo lleve, y luego, pues le cae de rebote, la intercepción, mejor debut, no pudo tener Jair Brown, ayer para agarrar confianza, incluso llega Fred Warner, y lo agarra del casco, y hay como que, yo creo que le dice, bienvenido chavo a la NFL, bienvenido a la defensa, pero pues vamos a extrañar a Ofanga, yo sé lo que les digo, Ofanga es una cosa realmente, espectacular ahí atrás, y ya lo perdimos, por toda la temporada, yo espero, es que si es la rodilla, si es ligamento de la rodilla, no turn a ACL, pues parece, que esas cosas son hasta el otro año, a ver que tan rápida es su recuperación, ojalá pudiera estar para post temporada, porque si temo decirles, que con todo y que Jair Brown lo hizo bien, es alguien que van a empezar a atacar, los equipos de aquí en adelante, en la zona profunda, porque es novato, porque todavía no se acopla bien, a lo que es ya jugar, adentro del juego, ojalá resulte ser un diamante, y sea de impacto inmediato, pero yo quiero, no quiero, pero siento que lo van a empezar a atacar, mucho ahí en la zona profunda, por su novatez, entonces vamos a ver que tal Jair Brown, entonces a la actuación del perímetro, le pongo un 8, por lo de Ufanga, no por la actuación, sino porque nos quedamos sin un, sin un profundo, que si vamos a estar extrañando, es neta, o sea salió cara esta victoria, por lo de Ufanga, pero pues ni modo, así es este deporte, y esas cosas no se pueden evitar, y next step up, dicen por ahí, o next man up, no, el que sigue, y pues espero que Jair Brown, sea quien pueda, este, suplirlo, al menos lo mejor posible, Ufanga, no sé si va a haber ahí algún movimiento, se está hablando de que Jason Barrett, podría ser firmado en los próximos días, todos recuerdan a Barrett, que es muy buen esquinero, el problema es que se lesiona mucho, parece que está ahí con los 49, coqueteándoles nuevamente, entonces este, pues no sé si Barrett, podría jugar ahí de safety, o lo podrían poner de esquinero, y mover a, Charbaris Ward de safety, o a Amri Thomas, o alguno de ellos, ya veremos qué, pero pues bueno, por momento parece que Jair Brown, será el elegido, para estar ahí junto a Tayshawn Gibson, que entre Dad y Novatez, vamos a tener una dupla de safety, bien contrastante, por un lado un Tayshawn Gibson, que tiene toda la experiencia del mundo, el NFL, pero ya está grande, ya no tiene las piernas, y por otro lado un muchacho, que se ve muy fuerte, muy agresivo, se ve que puede hacer cosas grandes, pero su Novatez, le va a jugar un poco en contra, entonces pues el perímetro ahí, va a falsear, entonces a la defensa, yo les pongo un 9 en general, que me parece una defensa, casi perfecta, roba dos balones, un fútbol, una intercepción, no sé tengo qué checar, pero me parece que nos volvemos a colocar, dentro de, si no los mejores, dentro de los mejores, en diferencial de robo de balones, entonces pues bueno, es una cuestión de ofensiva y defensiva, me parece que las dos de 9, entre 9 y medio y 9, equipos especiales se van perfectos, insisto, Jake Moody, dos goles de campo conectados, dos de dos, bien, va por el centro, ahora sí no nos hizo sudar, y este Wysnowski, muy buenas patadas, la neta también, entonces, salvo el regresito ese, que nos hicieron al final, si no hubiera sido por eso, les pongo 10, pero se van con un 9 y medio, los equipos especiales, de los 49ers, entonces, en general, la actuación de los Niners, me parece de un 9, una gran actuación, si no perfecta, si no, el único perfecto, y más que perfecto, fue Purdy, en general todos, Shanahan de repente, también tiene sus lapsos, hay cosas muy cuestionables, de Shanahan, hay que decirlo, yo sí cuestiono, esa cuarta y una, que se jugó en medio campo, quedando poco más, de dos minutos, o tres minutos, algo así, entiendo que tienes, que quería buscar, el primero y diez, para ya no prestar, el balón a Tampa, pero, abajo por 13 puntos, arriba por 13 puntos, y con lo bien, que estaba jugando la defensa, me parece que lo más razonable, era patear largo, tratarlos de encerrar, o al menos que salieran, desde su 20, para que, en caso de que te iban a sacar, más puntos, les costara tiempo, y ya no dejarles chance, de intentar empatarte, o ganar el juego, entonces, ahí me parece que arriesga el balón, porque le deja Tampa, a la posición a medio campo, con tres minutos, insisto, creo que eran, pudo haber, pudieron pasar muchas cosas ahí, y es donde, pues a veces, cuando yo quiero que Shanahan, sea más agresivo, o no lo es, y cuando digo, mejor patea, se le aloca, pero bueno, no pasó a mayores, ese tipo de cosillas, sigo cuestionando, a veces de Shanahan, ciertas decisiones, que toma, justo, en momentos bien críticos, de los partidos, pero bueno, le salió, y Steve Wilkins, me parece que ya, estando abajo, no vi, la neta es que ayer, no me fijé si estaba abajo, o estuvo arriba, quiero pensar que estuvo abajo, pero si es eso, pues se sigue viendo, que hay un mejor funcionamiento, y una mejor comunicación, con su unidad, que es la defensiva, entonces, pues bueno, actuación buena, muy buena de los 49ers, me parece que buen entrenamiento, yo así lo veo, para lo que se viene, porque entramos señores, a la trilogía, del terror, entramos, a la trilogía, de los de Star Wars, de los Jedi, vamos este jueves, acción de gracias, contra los Seahawks, en Seattle, luego de ahí, nos toca viajar a Filadelfia, contra las Aguilitas, y luego, otra vez, Seattle, en San Francisco, pero, son tres juegos, bien, pero bien pesadotes, después vendrá Arizona, que digamos, podría tomarse, como un poquito de break, pero no, no debe de ser así, y luego viene Baltimore, y aparte, Arizona es divisional, entonces, son, son tres muy duros, y luego vienen otros dos, que no hay que confiarnos, para mí son cinco juegos, que hay que poner mucha atención, con los 49ers, se viene una etapa bien pesada, de la temporada, en la que San Francisco, tiene que librarla, para ya empezar a amarrar, unos play-offs, que ya pareciera, que podemos empezar a ver, acariciar, yo creo que tenemos, que emplearnos a fondo, hoy juegan las águilas, contra los jefes, de lo que pase hoy, podríamos empezar, a soñar más alto, podríamos empezar, a pensar en otras cosas, pero primero es Seattle, primero es Seattle, vamos a ver qué pasa, ahí con Filadelfia, pero como lo hemos dicho, o lo he comentado, las últimas dos semanas, nuestro Super Bowl, en este momento, se llaman, los halcones marinos de Seattle, hace 15 días, se llamaban, los jaguares de Jacksonville, hace 8 días, se llamaban, bucaneros de Tampa Bay, esta semana, nuestro Super Bowl, se llaman, Seattle Seahawks, en el Lumen Field, allá en Seattle, Washington, entonces, pues vamos a ver, vamos a ver cómo nos va, el jueves, nos vemos allá señores, el jueves, el jueves canal 49, para todos, lo voy a intentar subir temprano, inclusive voy a ver si lo puedo, si me da tiempo, y lo subo el miércoles en la noche, para que haya más tiempo, para que lo puedan ver, si me da chance, si no el jueves tempranito, y el jueves, allá nos vemos, carnales de Guadalajara, Jalisco, para los que quieran, este, ahí convivir con todo el Empire, Sky Sports, se llama el lugar, déjenme confirmar rápidamente, no denme una pausita, ahorita les confirmo, cómo se llama el lugar, este, ahí les va, ahí les va, Sky Gamers Sports, se llama el lugar, Sky Gamers Sports, ahí voy a estar, con la banda del Empire, Jalisco, me están haciendo, la invitación cordial, entonces, pues me, se me acomodaron las cosas, y al ser jueves, ustedes saben, que los fines de semana, no tengo mucho chance, este, pero ahí nos vemos el jueves, para todo el Empire, Jalisco, va a ser un deleite, y un placer, poder convivir con ustedes, carnales, este, y poder disfrutar, lo que seguramente, será nuestra octava victoria, de la temporada, va, pero bueno, hasta aquí el podcast, señores, muchísimas gracias, por estar aquí, por platicar, ya saben que leo sus comentarios, me gusta leer todo lo que me ponen, a veces ahí mis ratitos, les voy dando, me encanta, luego intento contestarles, este, pero siempre leo todo, créanme, aunque ustedes parezca, que no los estoy leyendo, si los leo, a todos sus comentarios, todos los leo, y a todos les pongo atención, sus fotos, también les iba a comentar, a todos los que me mandan sus, amablemente me mandan sus imágenes, para la Faithful Mundial, a veces no les contesto, luego luego, porque no estoy checando, mi correo todos los días, pero ya cuando empiezo a armar, toda esta sección, es cuando me meto a descargarlas, y es cuando ya les contesto a todos, no crean que no me interesa, ni mucho menos, pero también lo hago, por una cuestión de organización, porque si les contesto, luego ya me aparecen como leídos, y luego ya pienso, que esas ya las bajé, y entonces me hago bolas, entonces procuro mejor, ya la mera hora, ya cuando voy a hacer la sección, y que me pongo a descargar todo, ya les contesto a todos, uno por uno, y les agradezco, que me envíen sus imágenes, a Pablo, con bchica, 49, arroba gmail.com, ahí me pueden enviar sus imágenes, carnalillos, va, y seguimos haciendo esta sección, que es de ustedes, y para ustedes, y para que se vea, el tamaño de afición que somos, en este canal, y en todo el mundo, pero bueno señores, este, pues hasta aquí, denle like al video, si les gustó, regálenme su like, es bien importante, comenten, compartanlo, suscríbanse al canal, inviten a más aficionados, a que lo hagan, y, que más, que más, pues bueno, vuelvanse miembros dorados, participen, les recuerdo que viene sorteo, el sorteo de noviembre, yo creo que lo voy a hacer, la próxima semana, sorteo de noviembre, en donde voy a rifar varias cosillas, para los miembros dorados, de canal 49, todavía se pueden suscribir, todos los días, todo el tiempo, va, cuídense mucho carnales, vámonos, a seguir disfrutando la semana, y a prepararnos, porque este jueves, platillo fuerte, Niners, Seahawks, Prime Time, desde Seattle, Washington, y un servidor en Guadalajara, Jalisco, señores, un abrazo, cuídense mucho, mucha buena vibra, que les vaya bien bonito, disfruten, creo que hoy es día de azueto para muchos, y ya lo saben, ya lo saben, ya lo saben, Go Niners. Go Niners. Go Niners. Go Niners.